muy bien vamos a continuar con el tema reflexiones múltiples en este caso vamos a ver el diagrama de Bergeron, osea es resolver un problema de reflexiones múltiples usando el método de Bergeron nosotros ya vemos el método analítico y el método gráfico de Lattice Viewlay para el método de Bergeron nosotros vamos a considerar que tenemos una línea ideal sin pérdidas osea básicamente nuestra línea va a estar compuesta por los elementos C0 y L0 en donde vamos a considerar que R0 es igual a 0 ohmio y G0 es igual a 0 Siemens tenemos nuestro generador por ahora vamos a considerar que nuestro generador es un generador ideal nuestro extremo receptor compuesto por una carga RL a diferencia del método de Lattice Viewlay vamos a considerar que nuestra posición inicial x igual a 0 se encuentra en nuestro extremo receptor o sea en la carga y que x igual a L se encuentra en nuestro extremo generador obviamente tenemos una línea de longitud L hemos visto ya para que para este tipo de líneas la impedancia la velocidad de propagación la velocidad de propagación la calculamos con esta expresión matemática y el tiempo que demora ya sea la onda de tensión o la onda de corriente en desplazarse desde un extremo hacia el otro hemos denominado Tau el cual es igual a la longitud de la línea dividido en la velocidad de propagación obviamente nuestro tiempo va a estar en segundos para la representación del diagrama de Bergeron nosotros vamos a considerar el plano tensión corriente básicamente en el eje de las ordenadas vamos a graficar tensión y en el eje de las abscisas vamos a graficar corriente para comenzar el análisis vamos a ver cómo se representa cada elemento de nuestra línea de transmisión en el plano VI fíjense ustedes que si yo quiero representar esta resistencia en el plano VI por la idea nosotros sabemos que VI igual a I por R por lo tanto en el plano VI la representación de esta resistencia es una línea recta con una pendiente igual al valor de la resistencia vamos a representar ahora nuestro extremo generador en ese extremo generador podemos tener una fuente de tensión o una fuente de corriente si tenemos un generador de tensión y consideramos que nuestro generador de tensión es ideal la representación en el plano VI básicamente es una línea horizontal de valor V0 igual al valor del generador de tensión y acá decimos que es ideal porque estamos considerando que la resistencia interna del generador de tensión es 0 ohmio en el caso de que uno tenga un generador de corriente colocado en el extremo generador de nuestra línea de transmisión la representación de ese generador de corriente va a ser una línea vertical en I0 que es I0 es correspondiente al valor del generador de corriente ya que como estamos considerando que el generador de corriente es ideal la resistencia interna del generador la consideramos que tiene un valor de infinito ohmios por eso es que tenemos una línea vertical indicando que la pendiente de este es infinita en este caso, en el caso del generador de tensión tenemos una línea horizontal porque consideramos que la resistencia es 0 o sea que tiene pendiente 0 eso es referido a los elementos de la línea que yo tengo conectado en el extremo receptor o carga y nuestro extremo generador o emisor de la línea vamos a ver ahora que sucede si yo tengo o como es la representación de estos generadores en el plano BI pero con elementos reales en el caso de un generador real de tensión nosotros tenemos que este es el modelo del generador donde tenemos la tensión B que estamos representando acá en el eje de las ordenadas y la corriente I que estamos representando en el eje de las abscisas ya habíamos visto que para un generador ideal corresponde esta línea de trazo en la gráfica porque consideramos que la RIB es igual a 0 mientras que para un generador real vemos que debido a la resistencia interna del generador que ya no es 0 sino que es distinta de 0 esa corriente va a producir una caída de tensión en esa resistencia interna y a mayor corriente significa que esta caída de tensión va a ser más grande por lo tanto la tensión en bordes va a ser más chica conclusión a medida que uno va extrayendo corriente a este generador la tensión en bordes de nuestro generador va cayendo un análisis similar se puede hacer para un generador de corriente en el cual vemos que esto era para el generador ideal de corriente y debido a que esta resistencia interna del generador ya no es infinita ya sabemos que se va a derivar corriente por este por esta resistencia no solamente va a venir por la RL sino que también va a venir por nuestra resistencia interna y lo que va a suceder es que el valor de la corriente va a disminuir o sea vamos a tener una pendiente negativa para nuestra representación BI de nuestro generador real de corriente estos son los análisis que nosotros hacemos para representar en el plano BI los elementos de la línea tenemos conectado en el extremo emisor y en el extremo receptor ahora veamos como vamos a representar en el plano BI las tensiones directas y reflejadas que tenemos en nuestra línea de transmisión para eso vamos a considerar nuestra línea de transmisión noten ustedes acá que cuando nosotros cerramos este interruptor ya sabemos que se va a desplazar una onda directa de tensión y corriente desde el generador hacia nuestra carga y que como estamos considerando que no está adaptada a nuestra línea o sea que RL distintos de Z característica va a aparecer una onda reflejada tanto de tensión como de corriente que se van a desplazar desde el extremo receptor hacia nuestro extremo emisor ya sabemos que las ecuaciones de tensión y corriente en una línea son iguales a para tensión la tensión en cualquier punto de la línea hemos dicho que era la tensión directa más la tensión reflejada mientras que para la corriente hemos dicho que la corriente en cualquier punto de la línea es igual a la suma de la corriente directa más la corriente reflejada en donde las relaciones entre las componentes directas o sea tensión directa sobre corriente directa hemos visto que era la impedancia característica mientras que para la componente reflejada la relación entre la tensión reflejada y la corriente reflejada era menos Z característica perfecto si ahora nosotros tomamos estas ecuaciones y a la ecuación de tensión por ejemplo le voy a sumar este término más Z característica por I de XT o sea a la expresión de tensión le estoy sumando este término y le voy a restar el mismo término vamos a ver que obtenemos de esto fíjense que si yo reemplazo este término de tensión en la línea hemos dicho que era igual a la tensión directa más la tensión reflejada y la I la corriente en la línea hemos dicho que era igual a la corriente directa más la corriente reflejada si hacemos las operaciones matemáticas considerando estas dos expresiones de Z característica vamos a obtener que la tensión BX T más Z característica por la corriente en la línea es igual a dos veces la tensión directa y como sabemos tiene como argumento de eso funcione el valor X menos BT donde B es la velocidad de propagación de las ondas en nuestra línea de transmisión si ahora nosotros hacemos B o sea tensión en la línea menos Z característica por la corriente de la línea y reemplazando los valores que hemos obtenido en las ecuaciones anteriores la tensión en la línea es la tensión directa más la tensión reflejada y la corriente en la línea hemos dicho que es la corriente directa más la corriente reflejada y considerando estas expresiones de Z característica nosotros podemos obtener que la tensión en la línea menos Z característica por la corriente de la línea en nuestro caso nos va a dar dos veces la tensión reflejada que ya hemos visto que tiene como argumento las tensiones reflejadas o las funciones reflejadas el argumento x más bt en sus funciones esto significaba y a medida que pasaba el tiempo yo me desplazaba desde el extremo emisor hasta el extremo receptor y acá a medida que yo me desplazaba en el tiempo me desplazo o sea que aumenta el tiempo yo me desplazo del extremo receptor hacia el extremo emisor realmente cada uno de estos argumentos de las funciones x menos b por t se llama parámetro de retardo de la onda directa x más b por t se llama parámetro de retardo de la onda reflejada ahora vamos a hacer el siguiente estudio vamos a suponer que un observador se mueve con la onda directa básicamente vamos a decir que este observador está montado sobre la onda directa o con la onda reflejada supongamos si el observador está montado sobre la onda directa entonces vemos que este argumento de la función x menos b t es constante para este observador mientras que si el observador está montado sobre la onda reflejada para ese mismo observador el parámetro de retardo de x más b t el parámetro de retardo correspondiente de la onda reflejada también permanece constante eso es muy importante ¿por qué? porque nosotros podemos afirmar que las funciones x menos b por t nosotros hemos llamado la tensión directa de x menos b por t igual esto como hemos dicho permanece constante para el observador y como tenemos funciones de tipo con frente de ondas rectangulares podemos decir que y al estar montado el observador sobre este tipo de funciones podemos decir que esta tensión no varía además estamos considerando recuerden que es una línea ideal por lo tanto podemos afirmar tranquilamente que esta función tensión directa de x menos b t para esas condiciones básicas que son línea ideal y frente de onda rectangular podemos afirmar que esta tensión directa es igual a una constante cosa que nosotros ya estamos viendo que a medida que se desplaza la onda de frente rectangular en la línea el valor de esa la magnitud de esa onda no varía considerando eso entonces podemos decir que la tensión en la línea más esta característica por la corriente de la línea es igual a una constante ¿qué significa esto? que si yo voy a graficar para una tensión directa las componentes directas la tensión y la corriente en el plano VI fíjense en que de esta expresión podemos concluir que para una onda directa la relación VI es una línea recta con pendiente negativa y de valor Z característica básicamente despejamos de acá pasamos este término para el otro lado de la expresión y nos va a quedar nuestra ordenada al origen nos va a quedar menos Z característica por la corriente y ahí ya tengo para dibujar la expresión matemática correspondiente para las ondas directas y básicamente lo que quiero que recuerden acá es que una onda directa se desplaza en una línea en el plano VI de Bergeron con una línea o por una línea dependiente menos Z característica haciendo el mismo análisis para las ondas reflejadas fijémonos que tenemos tenemos nuestra función xd x más b por t que corresponde a la tensión reflejada y por lo mismo que hemos hecho el análisis acá con la tensión directa tenemos nuestro observador montado sobre la tensión reflejada y para este observador para líneas ideales y con frene de ondas rectangulares ese valor de tensión en la línea no varía en magnitud entonces podemos decir que permanece constante reemplazando nuestro BR esta tensión reflejada por medio de la expresión que hemos visto anteriormente nos fijamos que esto es igual a la tensión en la línea menos esta característica por la corriente de la línea y esto decimos que es constante eso que significa que si yo despejo la B la tensión en la línea y la pongo en función de la línea en función de la corriente de la línea esto pasa este término pasa al otro miembro de la igualdad con signo positivo significa que para las ondas reflejadas en el plano BI de Bergeron yo me estoy desplazando con una onda reflejada por medio de una línea recta cuya pendiente va a ser más Z característica eso es fundamental porque nosotros ya tenemos definido como es el comportamiento en el plano BI de Bergeron de todo lo las tensiones y corrientes que tenemos en nuestra línea ya sea en el extremo generador en el extremo receptor ya hemos visto que era para generadores de tensión de corriente ideal y regales nuestro extremo receptor vamos a decir que siempre está formado por una impedancia resistiva y lo que nos faltaba era determinar cuál es la relación de tensión corriente en el plano BI de Bergeron para las componentes directas de tensión y corriente y para las componentes reflejadas de tensión y corriente o sea que ya tenemos cómo se representan en el plano BI todos los elementos de la línea ahora lo que tenemos que hacer nosotros es el análisis de una línea completa para este análisis vamos a considerar una línea en vacío pensen que nosotros partimos de que tenemos una línea en ideal al cual estamos conectando una RL infinita en el extremo receptor y en el extremo emisor estamos conectando un generador ideal de tensión de valor E y acá comienza lo importante en el método de Bergeron que se repite para todos los distintos tipos de casos que podemos considerar una línea de transmisión esto es un procedimiento sencillo tenemos que aprenderlo lo primero que vamos a hacer para determinar cómo van a ser los frentes de onda las formas de las tensiones y acá algo fundamental en los extremos de nuestra línea de transmisión es dibujar en el plano BI el diagrama de Bergeron de nuestra línea primera consideración y muy importante es en los extremos de nuestra línea de transmisión yo no puedo determinar ni tensión ni corriente en los puntos intermedio de la línea básicamente nosotros vemos en el método de Lattice Viewley que yo podía determinar tensión y corriente en cualquier punto de la línea en el método de Bergeron no solamente puedo determinar cómo va a ser la tensión y la corriente en los extremos emisor y generador en los puntos intermedio de la línea no puedo determinar el valor de las tensiones y las corrientes como es el análisis de Bergeron sencillo dibujamos nuestra tensión en el eje de la ordenada nuestra corriente en el eje de la sapsiza y lo primero que vamos a hacer es dibujar el lugar geométrico de nuestro generador de nuestra carga y la línea una línea que pase por el origen y que tenga el valor dependiente dependiente z característica comencemos con ese análisis el lugar geométrico de nuestro generador como vemos es un generador ideal hemos dicho que es una línea horizontal de valor y el lugar geométrico de nuestra carga fíjense en que es infinito significa que al ser un circuito abierto significa que la corriente es cero por lo tanto el lugar geométrico de la carga es todo este eje vertical correspondiente a la tensión o sea sería el eje de las ordenadas ya tengo dibujado el lugar geométrico del generador el lugar geométrico de nuestra carga ahora dibujamos la recta que pase por el origen y que tenga pendiente z característica ese dibujo está realizado ahí con esta línea de trazo esa es la recta b igual a i por z característica muy bien nuestro punto inicial va a ser la intersección de nuestro lugar geométrico del generador con esa línea i por z característica fíjense en que es ese es nuestro punto ese es nuestro punto que nosotros estamos marcando acá como cero básicamente estar parado en ese punto significa que estoy parado en el principio de la línea y acá nosotros empezamos a decir perfecto cuando yo cierro este interruptor significa que acá va a partir una onda de tensión y nosotros hemos denominado tensión directa que va desde el generador hacia la carga como es una onda directa nosotros nos vamos a desplazar en el diagrama de Bergeron por medio de una onda por medio de una línea recta dependiente menos z característica que es esta línea recta hasta donde hasta que lleguemos al extremo receptor o sea al lugar geométrico de la carga fíjense en que yo me desplazo por una línea dependiente menos z característica hasta que llego al lugar geométrico de la carga ahí marcamos nuestro punto uno estamos cuando ya llega esa onda directa hacia en disculpe cuando llega a la carga como no está adaptada que es lo que va a suceder va a suceder que va a salir una onda reflejada de tensión corriente desde el extremo receptor a nuestro extremo emisor que en el plano B de Bergeron significa que yo me voy a desplazar por una línea de pendiente z característica desde mi extremo receptor o sea mi carga hacia mi generador me voy desplazando me voy desplazando hasta que llego a mi generador cuando llego a mi generador fíjense que yo estoy marcando ahí mi punto 2 que es la intersección de esta línea de pendiente z característica con el lugar geométrico del generador o sea que este punto 2 corresponde a que yo volví ya con mi tensión reflejada y estoy parado nuevamente en el extremo generador cuando llegue acá esa onda reflejada y debido a que no está adaptada la línea con la impedancia interna de nuestro generador que es lo que va a suceder va a suceder que va a salir una tensión directa 2 desde nuestro generador hacia nuestra carga por lo tanto en el plano B de Bergeron significa que yo me voy a desplazar desde el generador hacia la carga por medio de una línea dependiente menos Z característica me desplazaré por acá con la tensión B de 2 significa que me voy a desplazar por esta línea en el plano B hasta que llegue nuevamente al extremo receptor o sea mi carga que acá significa que estoy parado en este punto 3 que es la intersección de esa línea con el lugar geométrico de la carga que va a suceder ahora lo que va a suceder ahora es que debido a que no está adaptada la carga con mi línea de transmisión va a partir una onda reflejada 2 desde nuestro extremo receptor a nuestro extremo generador que que en el plano B de Bergeron significa que yo me voy a desplazar desde mi extremo receptor hacia mi generador por medio de una línea con pendiente Z característica porque esta es una tensión reflejada y así sucesivamente para las N para nuestras infinitas reflexiones o sea para nuestras reflexiones múltiples que vamos a tener en este caso fíjense en que el análisis es muy sencillo el dibujo es muy sencillo como nosotros determinamos lo que hemos dicho tensión y corriente en esta línea en vacío porque yo acá lo único que tengo determinado es la tensión o sea como es el diagrama de Bergeron en el plano VI para nuestra línea de transmisión perfecto fíjense que es muy sencillo hacer las gráficas de tensión y de corriente yo voy a explicar a una de esta la otra la otra es similar de razonamiento y después voy a mostrar otra ventaja del método de Bergeron porque no es simplemente hacer esto sino que es mucho más sencillo fíjense dicen que yo para graficar la tensión y las corrientes en los extremos de la línea tengo que hacer esta tabla en esta línea yo ya sé que en este extremo en el extremo emisor la tensión va a ser siempre constante e igual a I ¿por qué? porque no tengo ninguna resistencia interna del generador acá en este punto que haga que cuando circule corriente se me modifique la tensión en este extremo de la línea entonces esa tensión e nosotros la vamos a denominar como la tensión que yo tengo al principio de la línea y vamos a graficar esa tensión en función del tiempo fíjense en que para cualquier valor de tiempo la tensión en ese punto de la línea siempre va a valer e la tensión B 0 T significa que es la tensión que yo tengo en el extremo receptor por eso es 0 y lo que vamos a analizar es cómo varía en el tiempo perfecto fíjense en que en nuestra línea recuerden que comenzamos acá que era nuestro punto 0 y nuestras ondas de tensión y corriente demoran un tiempo tau en llegar desde nuestro extremo generador a nuestro extremo receptor por lo tanto recuerden que este era el punto 0 este punto en nuestro extremo receptor en el diagrama de Bergeron corresponde al punto 1 este punto 2 corresponde nuevamente a nuestro extremo generador este punto 3 corresponde nuevamente a nuestro extremo receptor y obviamente acá vamos a tener un punto 4 que va a corresponder nuevamente a que estamos parados en el generador de un 5 porque estamos parados en la carga y así sucesivamente fíjense en que entre 0 y 1 recuerden que yo quiero analizar la tensión B de 0 T o sea la tensión que tengo en el generador entre 0 y 1 vendríamos a ponerlo también como entre 0 y Tau que recuerden que Tau era el tiempo que demoraba la onda en propagarse de un extremo al otro ¿qué tensión tengo acá? todavía no llegó a este frente de onda que es la tensión directa por lo tanto entre 0 y 1 la tensión va a valer 0 voltios perfecto entre 0 y 1 nuestra tensión nuestra tensión en el extremo receptor va a valer 0 voltios y la tensión en el generador hemos dicho que va a valer E analicemos qué sucede entre 1 y 2 entre 1 y 2 ¿qué sucedió acá? acá lo que sucede es la tensión en ese extremo se me va a ir al doble de la tensión o sea se me va a ir al valor 2E si esto está con la escala correspondiente nosotros hacemos acá tiramos esta línea recuerden que la intersección de esta línea con esa si yo ahora tiro una pendiente opuesta este punto va a obtener el valor 2E o sea que entre 1 y 2 yo tengo el valor dos veces la tensión de mi generador eso es algo lógico a ver parece que sí porque porque esta es una línea en vacío nosotros ya hemos visto efectos Ferranti hemos visto que el tema o lo que producía colocar una impedancia infinita como carga era que aumentaba la tensión y hemos visto que para unas líneas con frente de ondas rectangulares le dice atención si iba al doble de su magnitud o sea que nosotros podemos decir tranquilamente que va al valor del doble ¿cuándo va a cambiar ese valor? ya vamos a ver pero va a cambiar cuando lleguemos nuevamente a ese extremo y desde otro punto de vista podemos decir si yo lo analizo un tiempo tau más en donde tau más significa ya tengo una onda pequeña no una pequeña onda ya me desplazó se desplazó por acá una pequeña porción de la onda reflejada o sea que en este punto para un tau más ya tengo la onda derecha y la reflejada y como tengo una carga en vacío una impedancia de carga infinita significa que acá la tensión directa y la reflejada están en fase y se suman formándome una tensión directa del doble del valor que es lo que ocurre acá recuerden que yo estoy analizando entre 1 y 2 por lo tanto entre 1 y 2 la tensión en este extremo va a valer 2E eso tengo dibujado acá entre 1 y 2 la tensión en ese extremo va a ser 2E perfecto perfecto esa tensión en este extremo ¿cuándo va a cambiar? va a cambiar cuando fíjense acá va a salir la onda reflejada va a venir una onda directa o sea va a haber una onda reflejada va a venir una onda directa la que nosotros la hemos llamado V directa 2 y cuando esa onda V directa 2 llegue a este punto recién voy a tener un cambio en el valor de la tensión en este extremo ¿y a qué valor va a ir cuando llegue esa onda directa 2 a este extremo? básicamente lo que estoy diciendo es hijo va a cambiar esta tensión cuando la señal llegue nuevamente hacia la carga fíjense que acá la señal va al generador llega al generador y después viene la onda directa 2 viene por esta línea recta y recién en el punto 3 llega a la carga o sea que nosotros vamos a tener un cambio en la tensión en la carga cuando yo llegue al lugar geométrico de la carga y cambios en la tensión en el generador cuando yo llegue al lugar geométrico del generador y fíjense que esto es algo lógico cuánto va a demorar ir desde mi extremo receptor mi carga hacia mi generador demora tau ir desde mi generador hasta mi carga demora tau o sea que ese valor de 2e se va a mantener durante 2 tau eso nos notamos acá fíjense en que esta tensión en vez de 0t que es en el extremo generador tiene una duración de 2 tau y recién ahí cambia ¿a qué valor va a cambiar? fíjense en que el valor que va a tomar ahora va a ser un valor 0 y ese valor 0 se va a mantener durante 2 tau eso nos notamos acá ese valor 0 va a ese valor de tensión va a ser 0 y se va a mantener durante 2 tau y después que es entre 5 y 7 sería acá 4, 5, 6, 7 o sea cuando llega acá al extremo de la carga nuevamente toma el valor 2e y se mantiene durante 2 tau eso es lo que notamos acá y así sucesivamente para todas las reflexiones que yo voy a tener o sea que básicamente la ecuación de disculpen la ecuación no la gráfica de las tensiones en el extremo receptor y en el extremo emisor tienen esta forma para una carga en vacío y un generador ideal de tensión en el extremo emisor siempre va a valer E porque no tengo un generador real estoy considerando un generador ideal mientras que la tensión en el extremo receptor va a tener esta forma perfecto para la corriente hacemos exactamente el mismo análisis donde nosotros ya sabemos que acá la I de 0 T o sea con la corriente que yo tengo en el extremo receptor es 0 porque tengo una resistencia infinita por lo tanto la I de 0 T va a ser 0 y lo que va a cambiar va a ser la I de L T que va a tener esta forma recomiendo analícelo a esta corriente de la misma forma que yo he analizado la tensión muy bien acá tenemos nuestro diagrama de Bergeron para una línea en vacío no es el más adecuado como para aprender el método vamos a ver cuáles son las cargas más adecuadas para aprender nuestro método vamos a considerar que tenemos nuestra línea ideal excitada por un generador ideal de tensión tenemos una impedancia de carga que es menor a la impedancia característica y queremos analizar Bergeron o sea las tensiones y las corrientes en los extremos de la línea por el método de Bergeron fíjense que este método es mucho más conveniente que el de Viole Latice y ya se van a dar cuenta por qué comienzo dibujando nuestro sistema de coordenadas en el cual nosotros vamos a poner en el eje de las ordenadas la tensión y en el eje de las abscisas la corriente ya tenemos nuestro eje dibujado entonces hay que dibujar tres cosas lugar geométrico del generador lugar geométrico de la carga y la recta y por z b igual a y por z característica entonces fíjense acá yo tengo dibujado el lugar geométrico del generador que es esta línea de trazo de valor e tengo dibujada nuestra disculpe nuestra recta dependiente z característica acá tengo dibujado nuestro lugar geométrico de la carga y acá estoy viendo que tal como hemos tenemos como punto de partida que rl sea menor que z característica significa que z característica tiene que tener mayor pendiente que rl en el plano bi de bergeron y fíjense en ustedes que yo les dije nosotros comenzamos o nuestro punto inicial va a ser la intersección del lugar geométrico del generador con la recta b igual a i por z característica o sea que nuestro punto inicial es ese punto cero significa que nosotros estamos parados en el extremo generador de la línea cuando nosotros bajamos este interruptor sabemos que se va a desplazar una onda directa que le hemos llamado b de 1 desde nuestro generador hacia nuestra carga en el plano bi de bergeron significa que yo me voy a desplazar en este plano por medio de una recta con pendiente menos z característica porque es una onda directa desde mi generador hacia mi carga o sea básicamente desde el lugar geométrico del generador hacia el lugar geométrico de la carga cuando me desplace y llegue a ese punto o sea al lugar geométrico de la carga significa estoy parado acá en este punto de la línea ya sabemos que a partir de ahí como la carga como la línea no está adaptada va a partir una señal reflejada que nosotros la hemos denominado reflejada 1 desde nuestro extremo receptor hacia nuestro extremo generador que en el plano VI de Bergeron significa que yo me voy a desplazar desde mi lugar geométrico de la carga hacia el lugar geométrico del generador por medio de una recta con pendiente z característica significa que desplazarse en ese sentido fíjense que esto era el punto 1 cuando llegue al generador voy a tener el punto 2 en el plano de Bergeron cuando me desplace por z característica porque es una tensión reflejada o una componente reflejada cuando llegue al extremo generador voy a obtener el punto 2 o sea que voy a estar parado nuevamente en el extremo generador y como no hay adaptación ¿por qué? porque acá RG es 0 y tengo una impedancia característica o sea que va a haber un factor de reflexión de tensión acá distinto de 0 que significa que va a salir una tensión directa 2 que en el plano de Bergeron significa que me voy a desplazar por una línea con pendiente menos z característica desde nuestro generador hacia nuestra carga obviamente va a llegar esa línea disculpen esa onda a nuestra carga va a llegar esta onda a nuestro lugar geométrico de la carga determinándome el punto 3 o sea que yo voy a estar parado ahí y como no hay adaptación significa que va a partir una onda reflejada nuevamente desde nuestro extremo receptor hacia el generador que en el plano de Bergeron significa que yo me voy a desplazar del lugar geométrico de la carga al lugar geométrico del generador por medio de una recta dependiente z característica ese proceso continúa múltiple veces por eso reflexiones múltiples hasta que llega a un valor donde va a converger porque ya hemos dicho que debido a que tenemos factores de reflexiones de tensión que son menores igual a 1 y en este caso es menor que 1 siempre va a converger a un valor tanto tensión como corriente entonces nosotros hacemos esto hasta que nos dé el papel y el lápiz ¿estamos? ¿cómo voy a determinar las tensiones y las corrientes en cada uno de los extremos? cuando yo realizo el gráfico de esta forma fíjense en que para este lado estoy poniendo lo que van a ser las tensiones en cada uno de los extremos de la línea acá yo tengo el extremo receptor o carga y acá yo tengo el extremo generador y acá en la parte de abajo yo voy a dibujar las corrientes en cada uno de los extremos de la línea fíjense en que acá dibujamos con rojo la corriente en el extremo generador y con azul y con azul lo que sucede en la carga perfecto analicemos cómo van a ser las gráficas noten ustedes que la tensión en este extremo siempre va a valer el valor E o sea nosotros ese valor lo proyectamos para el lado de la gráfica de las tensiones y siempre va a valer E porque estamos considerando que la resistencia interna del generador es nula y ahora analicemos qué es lo que va a suceder en este extremo que es la carga antes que pase a ese fíjense en que ese valor E significa recuerden yo en este extremo siempre estaba cuando estaba con los puntos 0 2 4 6 8 etc 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 para analizar qué es lo que va a suceder en este extremo receptor es muy sencillo yo ya sé yo ya sé que el tiempo de propagación de nuestras ondas por nuestra línea es tau entonces dibujamos acá fíjense en que yo dibujé T sobre tau para no estar poniendo tau 2 tau 3 tau etc etc o sea que este 1 corresponde al tau esto es 2 tau esto es 3 tau etc yo ya sé que entre 0 y tau la señal a mí no me llegó al extremo receptor por lo tanto la tensión entre 0 y tau en este caso entre 0 y 1 va a ser igual a 0 ahora en tau seguramente voy a tener un cambio ¿a qué valor va a ir? veamos eso significa que yo estoy posicionado en el punto 1 por lo tanto va a ir al valor que yo obtengo de la intersección de esta recta de menos Z característica dependiente de menos Z característica con el lugar geométrico el primer punto eso lo proyecto hacia la gráfica de las tensiones y ese es el valor que toma la tensión en ese punto perfecto ¿cuánto tiempo va a demorar o va a estar en ese valor? va a estar 2 tau porque es el tiempo en que va la señal reflejada y vuelve una onda directa 2 o sea que el otro cambio voy a tener acá teníamos 1 2 el otro cambio lo voy a tener en 3 que va a ser ese punto que lo voy a proyectar a la gráfica de tensión entonces entre 3 y 5 tau el valor que va a tomar va a ser el valor correspondiente al punto 3 en el plano de Bergeron y así sucesivamente fíjense que acá la tendencia es que la tensión va más o menos como como si fuese una onda un exponencial y en régimen permanente estoy viendo o sea después de infinitas reflexiones yo veo que va a tender al valor E veamos las gráficas de las corrientes para las corrientes hacemos exactamente lo mismo teniendo en cuenta de que los puntos que yo voy a considerar para graficar por ejemplo la corriente en este extremo van a ser los puntos que son intersecciones en el lugar geométrico de mi generador porque este es el extremo emisor o sea que acá los cambios en la corriente y de LT se van a producir en 0 2 4 6 8 mientras que los cambios en las corrientes en este extremo receptor se van a producir en todos los puntos 1 3 5 7 9 analicemos primero que va a suceder con la corriente en el extremo emisor fíjense ustedes que en el extremo emisor la corriente corresponde a esta gráfica roja comenzamos con un valor de corriente que es el correspondiente al valor del punto 0 ¿cuánto es el valor de esa corriente? si yo lo veo desde el punto de vista matemático estamos viendo la intersección acá de la recta E esta recta horizontal con la recta B igual a I por Z característica o sea que este punto significa que la corriente va a ser igual a E sobre Z característica lo tengo marcado acá si yo lo veo desde el punto de vista circuital ¿cuánto va a ser ese valor? fíjense en que cuando yo baje este interruptor la corriente directa que viene y que se va a desplazar desde este extremo emisor al receptor va a valer E sobre Z característica recuerden el modelo de cuando uno hace el accionamiento de esta llave era el valor de la fuente de tensión considerábamos la RG y la Z característica y de ahí determinamos nosotros el valor de B de 1 y de I de 1 en este caso el valor de I de 1 al ser RG igual a 0 es E sobre la Z característica por eso es ese valor perfecto y obviamente el valor de B de 1 al ser RG igual a 0 es el valor de E si RG fuese distinto de 0 el valor de B de 1 sería el divisor de tensión en Z característica entonces el valor de la corriente directa a 1 que se desplaza desde mi extremo emisor a mi extremo receptor vale E sobre Z característica cuando va a cambiar ese valor después de 2 tau porque tiene que ir volverla reflejada debido a la no adaptación de carga con mi línea de transmisión vuelve reflejada o sea va tau vuelve otro tau son 2 tau y recién cuando vuelve va a producirse un cambio acá eso significa punto 0 punto 1 punto 2 o sea a qué valor va a ir de corriente fíjense este valor inicial hemos dicho que es E sobre Z característica demora 2 tau en 2 tau cambia a qué valor va a cambiar al valor del punto 2 estamos porque acá lo tienen nuevamente como dije estoy en el generador va a tomar ese valor va a durar 2 tau y va a cambiar a qué valor va a cambiar al valor que tengo en el punto 4 después va a cambiar el valor que tengo en el punto 6 siempre demorando 2 tau en producirse los cambios y fíjense en que si yo voy haciendo para infinitos valores esto va sintótico a un valor que es ese punto de intersección analicemos analicemos qué es lo que sucede para la corriente en este extremo receptor fíjense en que la corriente en ese extremo receptor está dibujada acá en color azul y obviamente entre 0 y tau la corriente vale 0 ¿por qué? porque todavía no llegó ninguna onda recién en tau se va a producir un salto fíjense entre 0 y tau o sea 1 la corriente esta vale 0 recién se produce ahí un cambio fíjense en que es la intersección de esa línea con el lugar geométrico de mi carga o sea estoy acá estoy posicionado ¿en dónde? en la carga o sea que ahí voy a tener los cambios perfecto ¿qué significa eso? que esa corriente entre 0 y tau va a valer 0 y que cuando llegue la primera onda directa a este extremo va a saltar la corriente al valor correspondiente al punto 1 y se va a mantener un tiempo de 2 tau tiempo en el cual vuelve la onda reflejada y viene nuevamente una onda directa y va a saltar ahí al punto 3 y así sucesivamente obviamente vemos que debido a los factores de reflexión estos saltos cada vez van haciéndose más pequeños y va tendiendo un valor que ese valor fíjense en que es ese punto y ese punto es la intersección de esta línea horizontal E con esta línea recta B igual a I por RL que corresponde al lugar geométrico de la carga haciendo el reemplazo o sea E igual a I por RL sacamos que el valor que tiene tanto la corriente en el extremo emisor como en el extremo receptor el valor que tienden ambas corrientes es sobre RL esa corriente es el valor en régimen estacional y se dan cuenta es un método sencillo es un método sencillo para determinar las formas de tensiones y corrientes en los extremos de una línea en los extremos de una línea no en cualquier punto de la línea sino solamente en los extremos y es mucho más sencillo que viola y latices que implica hacer un diagrama reticular implica hacer una tabla con valores como para saber cómo es la forma de onda de las tensiones y corrientes en una línea de transmisión ahora acá nosotros estamos hablando fíjense en el sencillo que es que acá nosotros estamos hablando de valores en régimen estacionario yo le dije a ustedes desde que comenzamos a ver transitorio esos valores en régimen estacionario son sencillos de determinar porque consideramos nuestra línea como una línea cuando está en el régimen estacionario hemos dicho que los elementos que almacenan energía en una línea nosotros estamos considerando una línea que es ideal por lo tanto tenemos bobinas y capacitores o sea inductancia y capacidades y cuando llegan al régimen permanente significa que esas bobinas se comportan como cortocircuito y los capacitores se comportan como circuito abierto conclusión les dije a ustedes que yo puedo considerar esta línea como transparente o sea básicamente como un circuito de parámetros concentrado en el cual esa línea yo la reemplazo por un cable y eso es el modelo circuital en el régimen estacionario noten ustedes que para este para esta línea de transmisión mi modelo en un régimen estacionario es este y si se dan cuenta la corriente en régimen estacionario va a ser única y va a valer E sobre RL que es lo que nosotros hemos determinado acá del punto de vista gráfico en estado estacionario significa después de infinitas reflexiones el valor de la tensión en RL o sea en este extremo receptor de la línea va a ser igual al valor de la tensión E que es la tensión que también tengo en el extremo emisor de la línea o sea que después de infinitas reflexiones fíjense en que esta curva azul correspondiente a la tensión en el extremo receptor va a ser igual al valor de la tensión que yo tengo en el extremo emisor que hemos dicho que vale el valor E o que toma el valor E fíjense en que ambas tienen un crecimiento asintótico podríamos decir que es como un transitorio de primer orden pero o sea como que tiene un seguimiento exponencial pero no creo que sea un transitorio de primer orden porque yo tengo todos los elementos que almacenan energía en esta en esta línea pero podemos decir que se asemeja a un transitorio de primer orden donde pasa de un estado al otro por medio de una curva exponencial pasa de un estado al otro por medio de una curva exponencial perfecto sigamos con otro ejemplo más en este ejemplo nosotros consideramos una línea de transmisión nuestra carga es un cortocircuito nuestra línea es ideal queremos analizar tensión y corriente en ambos extremos de la línea fíjense en que acá dibujo el lugar geométrico del generador el lugar geométrico de la carga es todo el eje de las abscisas ¿por qué? porque al poner un cortocircuito al tener un cortocircuito como carga significa que estoy imponiendo una tensión cero acá tensión cero significa que todo el eje de corriente es el lugar geométrico de la carga y dibujo nuevamente para determinar nuestro punto inicial la recta B igual a I por Z característica la intersección del lugar geométrico del generador con esa línea recta me da el punto inicial significa estoy parado acá y de ahí comienzo a desplazarme desde el generador hacia la carga con desde el generador hacia la carga significa que me estoy desplazando con la onda directa significa que por la línea me estoy desplazando por en el diagrama de Bergeron en el plano B significa que me estoy desplazando con una línea dependiente menos esta característica y desplazarme desde el extremo receptor hacia el extremo emisor significa que yo me voy a desplazar en el plano B desde el lugar geométrico de la carga hacia el lugar geométrico del generador y me voy a desplazar como me estoy desplazando con la onda reflejada significa que me estoy desplazando con o por una línea dependiente Z característica fíjense en que eso sería el diagrama de Bergeron correspondiente para una línea en cortocircuito mi generador ideal noten noten ustedes que la tensión en este extremo vamos a considerarla que es nula porque este cortocircuito me está imponiendo una tensión acá 0 por lo tanto B de 0 va a ser 0 y la tensión en este extremo como no tengo la RG va a ser la tensión del generador y que es lo que va a suceder acá con las corrientes fíjense de que esto no tiende a un valor sino que ambas corrientes hagan el análisis como yo le hice para el caso anterior fíjense que no va a tender a un valor que estas ambas corrientes van a ir a infinito y eso es algo lógico porque en el régimen estacionario yo tengo acá un pequeño problema que estoy cortocircuitando mi generador ideal de tensión en la práctica no ocurre eso porque tenemos siempre la RG analizamos ahora el mismo caso generador ideal de tensión línea ideal pero ahora vamos a considerar que la RL es mayor que Z característica cuando yo haga el análisis comenzamos dibujando en el plano BI de Bergeron vamos a dibujar el lugar geométrico del generador que es esta línea recta horizontal de valor E dibujamos el lugar geométrico de mi carga y dibujamos la línea B igual a I por Z característica fíjense acá dibujé la línea B igual a I por Z característica y acá dibujé la línea I por RL en donde esta tiene mayor pendiente que esta porque estamos considerando que RL es mayor que Z característica entonces hemos dicho que nuestro punto inicial inicial es la intersección de el lugar geométrico de mi generador con la línea dependiente de esta característica ese es nuestro punto inicial estamos parados ahí yo me desplazo desde el generador hacia mi carga por medio de una tensión directa que le hemos llamado tensión directa 1 eso traducido en el plano B de Bergeron significa que me voy a desplazar desde el lugar geométrico del generador que es el punto 0 hacia el lugar geométrico de la carga por medio de una línea dependiente menos Zc cuando llegue al punto 1 significa que estoy parado acá y ahí ya sabemos que va a partir una onda reflejada que hemos llamado nosotros siempre reflejada 1 desde el extremo receptor hacia el extremo emisor que en el plano de Bergeron significa que yo me voy a desplazar desde el lugar geométrico de la carga hacia el lugar geométrico del generador por medio de una línea dependiente Z característica acá como no está adaptado que es lo que va a suceder va a partir una onda directa 2 desde mi extremo emisor hacia mi extremo receptor que en el plano de Bergeron se traduce en desplazarme desde el lugar geométrico del generador hacia el lugar geométrico de la carga por medio de una línea cuya pendiente va a ser menos Z característica y así seguimos con el proceso este de reflexiones múltiples siempre desplazándome del generador hacia la carga desde generador hacia la carga con por medio de una línea de pendiente menos Zc o desde la carga hacia generador por medio de una línea dependiente Zc característica y fíjense en que estas reflexiones múltiples van a converger un valor y vamos a hacer ahora el análisis de tensión y corriente las gráficas de tensión y corriente en cada extremo extremo de la línea disculpen en cada extremo de la línea yo sé que la tensión BL de T o sea la tensión que yo tengo en este extremo emisor va a ser igual siempre al valor E mientras que la tensión en el extremo receptor o carga fíjense en que va a tomar valor 0 entre 0 y tau porque todavía no llegó esa onda que va a hacer cambiar este valor cuando llega la onda significa cuando yo estoy ya posicionado en la ubicación 1 significa que va a saltar la tensión de 0 hasta el valor correspondiente al punto 1 y se va a mantener en ese valor 2 constante de tiempo 2 tau nuevamente acá la señal viene vuelve llegamos al punto 2 vuelve la señal directa 2 llegamos al punto 3 o o sea vamos a tener este punto 1 durante 2 tau recién en 3 tau fíjense recién en 3 tau va a haber un cambio y a qué valor va a ir al correspondiente al punto 3 ahí dibujamos la proyección de ese punto en esta gráfica la dibujamos durante dos contantes de tiempo ya sabemos que se va a producir un cambio en esa tensión después de 2 tau y a qué valor va a ir al punto 5 o sea a ese valor siguen haciendo para todos los infinitos puntos que tienen ahí déjense que rápidamente convergemos a un valor y yo me doy cuenta de que esto tiene una forma oscilatoria pero que converge a un valor que es el valor E hacemos el mismo análisis para corriente noten ustedes que vamos a analizar primero la corriente en el extremo emisor y después la corriente en el extremo receptor la corriente en el extremo emisor cuánto va a valer va a ser la corriente que tengo en el punto cero que es la corriente inicial que es la intersección de esta gráfica B igual a por Z característica con esta línea recta que es E entonces de acá sacamos que la corriente va a ser E sobre Z característica o si yo lo quiero ver de punto de modelo círcital al principio recuerden que tenemos E RG y Z característica CRG igual a cero la corriente directa a uno lo habíamos llamado que era E sobre Z característica que es ese valor ese valor va a durar 2 tau para que recién cambie y obviamente va a cambiar cuando lleguemos nuevamente al extremo generador o sea lugar geométrico del generador o sea va a venir por acá va a venir de nuevo o sea parte de la onda directa viene la onda reflejada recién acá estamos nuevamente en generador o sea que va a saltar a ese valor de corriente lo proyectamos a la gráfica de corriente en función del tiempo y ya sabemos que va a durar dos constantes de tiempo nuevamente sale la corriente desde el generador hacia el extremo receptor vuelve la corriente reflejada desde el extremo receptor hacia el generador y cuando esté nuevamente posicionada en el generador saltamos a ese valor de corriente ese valor de corriente lo proyectamos en esta gráfica y también va a tener una duración de dos tau y así lo hacemos sucesivamente y fíjense que yo veo que va convergiendo ahí un valor lo mismo hacemos para la corriente en el extremo receptor la ID 0T obviamente entre 0 y 1 la corriente vale 0 porque todavía no llegó ninguna onda a modificar el valor que tenía cuando llega la onda directa fíjense que estamos posicionados en ese punto viene la onda directa llegamos al punto 1 significa que ahí va a saltar la corriente de 0 a ese valor que yo tengo en el punto 1 y todos los puntos que voy a analizar van a ser los puntos impares porque esos puntos impares corresponden a que yo estoy ubicado en la carga entonces este valor de corriente va a durar 2 tau después de 2 tau va a saltar al valor de corriente correspondiente al punto 3 después de 2 tau saltará al valor de corriente correspondiente al punto 5 y así sucesivamente para las infinitas reflexiones también converge un valor ¿cuál es ese valor? ese valor es el valor del régimen estacionario que yo ya directamente lo voy a analizar con el modelo ya hemos dicho que para esta línea en régimen estacionario esta línea se comporta como transparente significa que al reemplazo esta línea por un cable en el modelo de parámetros concentrados me queda este circuito y la corriente tanto en el extremo receptor como en el extremo emisor en el régimen estacionario va a ser E sobre RL que es el valor que tiene esto después de las oscilaciones y la tensión en cada uno de los puntos de los extremos es igual al valor de la tensión en el generador ahí lo tenemos presente perfecto analicemos ahora el mismo caso pero vamos a suponer que en nuestro generador ya no es un generador ideal sino que es un generador real de tensión o sea que tiene su resistencia interna nuevamente tenemos nuestra línea ideal nuestra carga que no está adaptada y analizamos por el método de Bergeron como es el análisis acá de la misma forma que hemos estado analizando en todos los demás casos que significa eso eso significa que vamos a graficar en el plano BI como primera medida el lugar geométrico de mi generador que como tiene una resistencia interna ya sabemos que no va a ser una línea horizontal sino va a ser una línea con una pendiente poco pronunciada pero va a ser con una línea con una pendiente una vez que dibujamos eso dibujamos el lugar geométrico de mi carga y la línea de pendiente z característica ahí está la línea de pendiente z característica ahí está el lugar geométrico de mi carga obviamente como RL es mayor que z característica acá RL tendrá mayor pendiente que z característica y nuestro punto inicial cuál es nuestro punto inicial es la intersección del lugar geométrico del generador con la línea de pendiente z característica ese es nuestro punto 0 y acá hacemos lo mismo que hemos dicho en los otros casos nos desplazamos desde el generador hacia la carga por medio de una línea de pendiente menos z característica y nos desplazamos desde el lugar geométrico de la carga o sea de la posición de la carga hacia la posición del generador por medio de líneas con pendiente z característica esto es menos z característica porque corresponde a las ondas directas esto es z característica porque corresponden a las ondas reflejadas y así hacemos el diagrama de Bergeron considerando las múltiples reflexiones y fíjense que tenemos un diagrama similar al caso en que yo tengo un generador ideal nada más que al considerar real recuerden que este lugar geométrico del generador que es esta línea que está con líneas de trazo en color rojo ya no es una línea horizontal sino que es una línea vertical y ahí el método lo aplicamos de la misma forma no se modifica esto quiero graficar las tensiones yo las voy a graficar a las tensiones y a las corrientes de la misma forma que hemos estado analizando ¿cuál es la diferencia fundamental acá? los valores en el régimen estacionario eso va a ser la diferencia fundamental y la forma de la tensión en este extremo emisor ¿por qué? porque si yo ya sé que la corriente que va a circular por ese generador va a ser una corriente que va a tener esta forma entonces la tensión en este extremo ya no va a ser como en el caso ideal que era el valor de E sino que también va a ser una tensión que va a tener una cierta forma y va a ir tendiendo a un cierto valor ¿cómo analizamos el valor final? o sea el valor en régimen estacionario tanto para las tensiones en los dos extremos como para las corrientes en los dos extremos sencillo vamos al diagrama en régimen estacionario o sea vamos al circuito de parámetros concentrados en régimen estacionario eso significa consideramos nuestra línea como transparente todos los elementos que almacenar energía llegaron a su régimen estacionario la bobina se comporta como un cortocircuito del capacitor como un circuito abierto por lo tanto esta línea de transmisión yo lo puedo representar solamente por un cable sencillamente por un cable en donde el modelo equivalente va a ser este circuito y noten ustedes que la corriente que va a circular en régimen estacionario va a ser E sobre RG más RL es el valor este y la tensión que yo voy a tener en régimen estacionario por ejemplo en este extremo va a ser igual a la tensión que voy a tener en este extremo o sea en ambos extremos de la línea voy a tener la misma tensión que es la tensión a la cual tienden asintóticamente estas dos gráficas ¿y cuánto vale? y bueno va a ser el divisor de tensión en RL porque este punto y este punto en régimen estacionario están a la misma tensión por considerar que yo lo puedo representar como un conductor a eso entonces como es la tensión en RL yo puedo tranquilamente venir y escribir que la tensión a la cual después de infinitas reflexiones la tensión a la cual va a tender va a ser E por RL sobre RG más RL que es lo que yo tengo dibujado ahí fíjense en que es un método sencillo yo tengo que seguir las reglas que me dice el método tiene su ventaja porque puedo determinar rápidamente cómo va a ser la forma de los perfiles de tensión en los extremos de la línea tiene su desventaja porque no puedo determinar cómo van a ser los perfiles de tensión y corriente en el medio de la línea tiene su ventaja que es un método más gráfico que el método de Lattice que es dibujar el diánamo reticular y sí o sí completar la tabla de valores entonces Bergeron es uno de los métodos más utilizados cuando se tiene que o se quiere analizar las reflexiones múltiples en una línea de transmisión seguimos con el método qué pasa si yo tuviese una carga no lineal como por ejemplo en un componente electrónico y esto es bastante usado ahora en la parte de electrónica porque ya un circuito electrónico común montada una placa trabajando digital trabajando a altas frecuencias genera en esa plaqueta onda reflejada y uno de los métodos de análisis es el método de Bergeron es uno de los que más se utiliza si yo tengo una carga no lineal por ejemplo debido a un componente electrónico el análisis que se hace es igual que lo que hemos estado haciendo hasta ahora básicamente dibujamos el lugar geométrico de mi generador se considerando un generador ideal por lo tanto esto es una línea recta dibujamos el lugar geométrico de mi carga que es esta curva BI no lineal dibujamos la recta BI igual a I por Z característica tengo tengo mi punto inicial que es el punto cero y yo comienzo a desplazarme desde el generador hacia la carga por medio de una línea recta dependiente menos Z característica porque es una onda directa me desplazo desde mi carga hacia el generador por medio de una línea recta dependiente Z característica porque es una onda reflejada y así sucesivamente y aplicando el método yo puedo determinar cómo van a ser las formas de tensión y corriente en los extremos de la línea y el valor al cual va a tender esa valores de tensión y de corriente lo cual va a tender después de las infinitas reflexiones y por último tenemos este problema se aplica una tensión E igual a E cero por cosenoide omega t a una línea cargada con la resistencia RL mayor que Z característica la línea tiene una longitud tal que en un cuarto de periodo de la onda cosenoide hay 20 recorridos de la onda viajera entre un extremo y otro de la línea básicamente lo que yo tengo es lo siguiente tengo mi onda cosenoidal y fíjense tiene para una red normal de frecuencia 50G nosotros tenemos un periodo de 20 milisegundos significa que medio periodo sería 10 milisegundos y un cuarto de periodo sería 5 milisegundos y la velocidad de propagación o sea el tiempo que demora una onda en ir de un extremo al otro es un tiempo rápido que está en el orden de los microsegundos entonces en un caso extremo podemos considerar esa onda como que tiene un solo un único valor o sea como que tiene un valor constante pero en este caso yo tengo que en un cuarto de periodo de la onda cosenoide hay 20 recorridos de la onda viajera entre un extremo y el otro o sea que el tau sería ese tiempo 3 sobre 4 divido en 20 ¿qué significa eso? ¿cómo voy a armar este esta gráfica? que yo voy a graficar acá fíjense que es un cuarto de la onda cosenoideal este es un cuarto de la onda eso yo ay eso yo lo voy a dividir en 20 ¿estamos? fíjense que acá yo tengo mi 0 y tengo el 20 tau que sería el t sobre 4 equivalente ¿y cómo voy a hacer el diagrama de Bergeron sencillo de la misma forma que hemos estado haciendo nada más que ahora la tensión va a estar cambiando no va a ser un único valor a ver ¿qué es lo que vamos a hacer? primero dibujamos nuestros lugares geométricos de la carga dibujamos la línea b igual a i por z característica y supongamos que a g en t igual a 0 yo tenga nuestro máximo de tensión entonces eso lo proyecto a la curva bi de Bergeron y obtengo nuestro punto fíjense fíjense que yo proyecto ese punto de la curva roja para acá para el plano bi y obtengo nuestro punto inicial yo desde este punto me desplazo hacia estoy en el generador en este punto me desplazo hacia la carga obteniendo mi punto 1 esto ya sabemos que demora tau acá estoy en bl de t sería la tensión mía acá estoy en b0 de t o sea que nuestra tensión b0 de t va a valer entre 0 y tau va a valer 0 porque todavía no llegó ninguna onda directa estoy recién caminando por acá de la gráfica y cuando llegue a 1 va a saltar a ese valor ¿estamos? ¿qué es lo que va a hacer la onda ahora? va a partir de una onda reflejada desde el generador hacia nuestra carga demorando un tiempo ¿estamos? disculpen desde la carga hacia el generador demorando un tiempo ahora ese tiempo yo lo voy a medir acá fíjense que acá tengo tau o sea que la línea demora otro tau más o sea que yo marco ese punto y lo proyecto para este lado de la gráfica repito hemos dicho que a este cuarto de periodo yo lo divido en 20 cada porción significa tau 2 tau etc 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 fíjense que entre 0 y tau vale la tensión 0 la onda recién está viniendo ahora yo estoy parado en mi carga me voy a hacer generador pero no sé hasta qué valor voy a llegar porque acá no tengo como en los casos anteriores que tengo la gráfica del lugar geométrico del generador no, no es sencillo porque yo sé que voy a demorar un tiempo tau entonces me desplazo en esta gráfica tau fíjense que ya tengo dos tau proyecto eso hasta que me dé la gráfica y eso lo proyecto al plano VI de Bergeron cuando lo proyecto al plano VI de Bergeron me va a dar ese punto 2 perfecto acá estoy parado en el generador recuerda si ahora tengo que volver hacia mi carga para analizar cuál va a ser el punto al cual va a atender la tensión entonces ya sé que es me tengo que proyectar por una onda directa o sea por una línea con un pendiente menos esta característica hasta que llego al lugar geométrico de la carga fíjense que ahí tengo el 3 ese punto corresponde al 3 eso lo proyecto para la gráfica de la tensión y fíjense que tengo ese valor de tensión obviamente cada dos tau yo voy a tener cambio en la tensión y así voy haciéndolo sucesivamente por ejemplo acá va a partir una onda que hemos dicho que va a ser reflejada y va a demorar otro tau en llegar al extremo receptor perfecto pero en donde lo voy a interceptar fíjense en que demoramos tau 2 tau 3 tau 4 tau o sea que tendré que ver cuál es tau 2 tau 3 tau 4 tau tendré que proyectar eso hacia la gráfica de la tensión de entrada proyectar eso al plano bi de bergeron y la proyección la intersección de esta línea de pendiente z característica porque es reflejada con esa línea me va a dar el punto 4 estamos y así voy haciéndolo sucesivamente fíjense que de acá voy de nuevo ahí obtengo el punto 5 etc 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 es más laborioso pero no es imposible de realizar y si se dan cuenta ustedes siempre va a tender a seguir a la forma de la onda que lo alimenta estamos o sea después de las múltiples reflexiones lo que va a suceder es que va a tender al valor de la línea que lo alimenta o sea a la forma de la línea que lo alimenta obviamente esa alimentación puede ser senoidal pero las ondas que yo voy a tener en la en la en el extremo receptor fíjense que va a ser escalonada cuando yo tengo este proceso de reflexiones múltiples no va a ser una onda continua sino que va a ser una onda discreta muy bien hijos con esto terminamos el tema reflexiones múltiples ya nos veremos en la práctica si Dios quiere cualquier duda ya saben que estoy a su disposición nos estamos viendo hasta luego hasta luego